El calzado es pensar y un poco trabajar. Pues yo ya me vi en la piscina con un bikini nuevo y mi roja de lloreta. Pues yo salgo activando mi malito. Yo voy a la cocina hoy, con una y otra vez. Bueno, compañeros, vamos a terminar este festival. Sando también venir a dormir, los festivales son aquí. Y deseando mucho que la suerte de los compañeros, no sé si primero. No sé si de finales. No sé si todo de finales. ¡Peregrino de la piscina! ¡Peregrino de la piscina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!